El tema, ustedes saben que es un tema histórico, que hubo mucho trabajo realizado en este proyecto. Hoy es uno de los proyectos más grandes que tiene el país a nivel de proyectos ejecutivos y a nivel de pliegos licitatorios. Sabemos que lo más importante es conseguir el financiamiento, pero sabemos que lo que se hizo, gracias al esfuerzo de décadas, gracias a los recursos que se invirtieron, que el Consejo Federal de Inversiones del año 2005 comienza con el financiamiento para la elaboración del proyecto a nivel de pliegos licitatorios, que es algo que decimos que es la mitad del camino ya recorrido y ahora nos falta esa otra mitad. Hace un mes atrás nos visitaba el Intendente de Goya con un grupo de empresarios y uno de los temas que se planteó tenía que ver con este tema. Hacía unos 15 días se había hecho una convocatoria inicial desde Goya, desde el sector privado. Hablamos con el Intendente de Goya, con Mariano, para ver la posibilidad de que podamos ser partícipes todos en el proceso y allí, bueno, creo que sale esta iniciativa de poder juntarnos los intendentes del lado correntino y del lado santafesino para poder trabajar también en forma conjunta desde el sector público y allí sí poder confluir con el sector privado para poder seguir realizando todas las actividades en conjunto. Consultamos nosotros con el gobierno de Santa Fe, con el gobernador Mar Perotti, quien incluyó en su discurso inicial del primero de mayo esta obra como una obra fundamental y allí también con la autorización, por supuesto, del gobernador, que pudimos seguir adelante en este trabajo en conjunto. ¿Cuáles son las posibilidades de financiamiento de una obra con estas características o el gobierno nacional sería? ¿Qué es lo que ustedes pueden decir? Creemos que hay muchas opciones. Hoy se está anunciando en la provincia de Santa Fe, esta tarde, con el Presidente, obras por más de 10.000 millones de pesos, se están ejecutando obras por más de casi 50.000 millones de pesos. Vemos que se están ejecutando obras que son muy, muy importantes, históricas, muchas de ellas, pero en primer paso creemos que tenemos que volver a recuperar una partida en el presupuesto nacional, creemos que eso es clave. Tuvimos una partida hasta el año 2018 y con esa partida se mantenía vivo el proyecto porque se hacían actividades, hicimos encuentros en las dos localidades, en las dos regiones, se firmaron actas entre los dos gobiernos, creo que fue la última vez en el año 2017, pero ya en el 2018 la partida no estuvo en el presupuesto nacional y creemos que allí es donde se desvaneció este proyecto y se dejó prácticamente de hablar, así que creo que por allí lo vamos a hablar ahora entre todos, pero creo que ese es el primer paso. Y después sí, buscar el financiamiento para la obra propiamente dicha, que hay varios organismos que están ejecutando obras importantes en nuestro país y vemos también con mucho optimismo que se puedan gestionar también fondos internacionales que se están ejecutando hoy, como la Confederación Antina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, los capitales chinos que han realizado algunas propuestas, dos de las empresas, CITIC y CRB Construcción, que son de las dos empresas que se expresaron en ese momento con voluntad de financiar o de construir la obra. Hay muchas alternativas, pero bueno, eso seguramente va a ser el resultado de un trabajo conjunto para buscar la línea más conveniente para todos.